Ya sé que hace mucho calor y que no esperabas vernos afuera y que no había que traer a la directora del hospital aquí afuera tampoco. Pero lo cierto es que queríamos contarte y hacer un repaso de la parte sanitaria, de cómo estamos viviendo esta etapa del dengue que realmente nos trae a trasperder. Vamos a comenzar para contarle un poquitito de esto a la gente, cuántos casos tenemos, cuáles son los cuidados, porque viene creciendo. Y yo te escuchaba el día viernes en el acto del Día de la Mujer Gaby, que estabas muy preocupada, que hacías un recuento de cómo se estaba viviendo en Sunchales, si bien está controlado, pero viene creciendo todos los días, ¿no? Todos los días. Hoy estamos cerca de los 400 casos y seguramente hoy los pasamos a esos 400, teniendo en cuenta también que es la gente que nosotros podemos notificar y que hay mucha gente que por el nexo, porque mi hijo tuvo el mismo vecino, siente los mismos síntomas y directamente ya ni recurre al médico. Entonces son casos que se pierden. Con lo cual uno estima que en Sunchales entre 50 a 100 personas ahí sin notificar tiene que haber seguro. Y a eso hay que sumarle que las localidades vecinas están también bastante complicadas. Palacio tiene una buena parte de su población ya toda contagiada. Ataliba está empezando a tener bastante, a curar lo mismo. Así que bueno, estamos todos en alerta. En realidad, gracias a Dios, todavía ningún hemorrágico que haya habido que derivar, ninguna complicación grave. Sí, hemos tenido y tenemos en este momento tres pacientes internados por dengue, por cuadros de deshidratación o algún sangradito menor, que son una de las cosas de alarma que tiene que tener la gente, pero nada mayor hasta ahora. Gracias a Dios. Gabi, para llevarle a la gente un poquitito de información concreta, ¿cuáles son los síntomas que los tienen que tener en alerta? Más allá de que hay mucha gente, como vos lo decías, que no se va a reportar, pero los síntomas que tienen que hacer que sí o sí se acerquen al hospital, por ejemplo. ¿Cuáles son? Los síntomas de alarma son el sangrado, que puede darse a naves de nariz, de encías, a través de la orina, de la materia fecal o algunos manchaditos en la piel, como si fuesen unos hematomas o puntitos en la piel. Eso es muy importante que consulten en forma rápida. Si tienen vómitos permanentes, que eso no les permite hidratarse, tienen que consultar en forma rápida. Y también si está esa sensación de mareo, de caída, de no me puedo levantar porque son cuadros de deshidratación más graves, también tienen que consultar. Los síntomas clásicos del dengue es el dolor de cabeza, que está bien detrás de los ojos, como si los ojos quemaran. El dolor del cuerpo, que afecta mucho a las articulaciones, entonces un dolor interesante que lo tira el paciente a la cama. Y registros febriles bien altos. Puede haber también alguna cuestión de vómitos, diarrea, algún rash cutáneo, como una piel un poco coloradita y que arde un poco, eso también puede estar. Gabi, no solamente el dengue nos convoca, porque también me contaban por ahí que hay algunos otros casos, otros cuadros que se vienen dando y entiendo que son por el calor. Sí. Amebas, hay bastante gastroenteritis por amebas, gastroenteritis virales también, estamos con algunas neumonías atípicas también, todo lo que es paringo-conjuntivitis también, hay muchos que en la mayoría es viral, pero que todos de alguna manera arrancan con lo mismo, ¿no? Con el dolor corporal, con la fiebre, pero la diferencia entre el dengue y todo esto es que dengue no tiene nada, pero nada respiratorio. O sea, un dolor de garganta, un dolor en las fosas nasales, con rinorrea y demás, eso no es dengue. Hay mucha gente, cuando nosotros ingresamos aquí a la recepción del hospital, hay mucha gente, ¿cómo se viene trabajando? Porque la verdad entiendo que el crecimiento de la asiduidad de las personas, de la acudir al hospital, ha ido en crecimiento en estos últimos meses, o por lo menos eso es lo que podemos visibilizar. Incluso ha habido días donde nos comentaban que había colas aquí en la vereda para recibir la atención médica. Sí, es así, el crecimiento es constante y con respecto a la organización, nosotros contamos con médicos de consultorio, con médicos de guardia y con un médico que hace toda la parte de consultorio febril para el paciente que tiene dengue para hacerle un seguimiento. A partir de esta semana hemos empezado a movernos con la parte epidemiológica que es por nexo. Si yo tengo un familiar que ya lo detectaron con dengue y estoy con los mismos síntomas, ya no hace falta que me hagan el análisis, que me hagan toda la cuestión para determinarlo con laboratorio. Por supuesto que hay un grupo etario que es el menor a un año, que es el mayor a 70, la embarazada, el paciente que tiene múltiples comorbilidades, que a ese quizás se lo vamos a hacer y lo vamos a seguir mucho más de cerca. Y al resto le haremos todas las recomendaciones que antes te dije. Todas esas recomendaciones las mencionamos un ratitito antes, ya cuando empezaba la nota. Cuáles son las recomendaciones las tenés en muchos medios de comunicación, pero hay que estar alertas porque esto evidentemente viene para largo, independientemente de que se esté fumigando, de que se corten los pastos, de que vengamos trabajándolo desde nuestras casas, va a seguir creciendo. La verdad es que se esperan lluvias y eso también nos mantendrá más en alerta, Gaby. Tal cual, y tengamos en cuenta que incluso se está moviendo, hoy estamos en la parte del sur de Sunchales, antes estaba exenta y ahora ya tenemos toda la gente por sobre el canal del sur afectada por dengue, así que en breve ya Lomas del Sur, el barrio va a estar afectado también. Bueno, a tenerlo en cuenta, a consultar ante estos síntomas que te mencionaban recién, a estar alertas, nada más. Gracias.